Frases célebres para el 2021 audio de Roger Swider with CNRO 33. Lo peor es un enemigo tonto. Un enemigo inteligente, si también lo somos. No deja de apreciarnos por ello y combatirá siempre con nobleza contra nosotros. Oscar Wilde. Un amigo es alguien que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. E.L.B.R.T. Hubbard. Llorar, sí, pero llorar de pie, trabajando. Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió. Alejandro Casona. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que comenzar de nuevo. Julio Cortázar. La paciencia es la voz del alma, las pasiones, la del cuerpo. Shakespeare. Decidir tener un hijo es algo trascendental. Consiste en resolverse, de una vez y para siempre. A permitir que nuestra alma vaya por todas partes fuera de su cuerpo. Elizabeth Stone. Quien cuenta a otros sus secretos se hace su esclavo. B.Baltazar G.R.A.C.I.A.N. Una vez que hayas tomado una decisión, no dé nunca explicaciones ni pidas disculpas. Lorde C.C.A.N.L.O.N. Valer y saberlo mostrar es valer dos veces. B.Baltazar G.R.A.C.I.A.N. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Pearl S. Buck. Otras cosas podrán cambiarnos, pero comenzamos y terminamos con la familia. Anthony Brandt. Lo que no se es capaz de dar, en realidad no se posee. Uno es poseído por ello. I.V.R.N. Ball. Toda convicción es una cárcel. F.I.E.D.R.I.C.H. Wilhelmine y E.T.Z.S.H.E. Tener un enemigo común no es una buena base para una amistad verdadera. Richard D.C.T.N.G.L. El camino más corto para llegar a la riqueza es despreciarla. Cénica. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Pitágoras. Cuando más pequeño el corazón, más odio alberga. Víctor Hugo. Los inteligentes entienden. Los que aman comprenden. R.N. Trocero. Peores son los odios ocultos que los descubiertos. Cénica. Tener un aroma. Peores son los odios. Gracias.